Tiene que salir aquí. ...de reconocido. ...de reconocido. ...de reconocido. Les pertenecen y no se hizo la universidad que ellos tanto querían. Mira, como muy bien expresó el Presidente de la República, en preguntas que le hicieran ustedes en las ruedas de prensa que acaba de culminar, es curioso que luego de tantos años, sea este gobierno, el gobierno del Presidente Abinadez, que ya tenía que venir a poner en claro un tema tan fundamental como ese. Un patrimonio como este, que es del pueblo dominicano, aún estaba en condiciones no provistas de todos los niveles de titularidad que se requieren. Imagínense ustedes el Palacio Nacional. Si así estaba la casa desorganizada, imagínense cómo está en otros espacios públicos y otras áreas del gobierno al momento de nosotros llegar a esta casa presidencial. De acuerdo a las informaciones que tenemos que nos ha dado el Director de Titulación, el licenciado Mérido Torres, que ha venido a acompañarnos a nosotros en el proceso de poner en claro los títulos del Palacio Nacional, se han hecho todos los procedimientos debido a cómo manda la ley, inclusive en las paredes del Palacio Nacional, en la verga perimetral, están inclusive los procesos con la publicidad adecuada de cómo se llevan a cabo estos temas. Se hizo el proceso de saneamiento, el proceso de deslinde, se apoderaron los espacios y tribunales correspondientes, y están todos, ninguno surgió ningún nivel de oposición en todo el trayecto, y la información que tenemos es que estamos a espera solamente de los fallos correspondientes y le entrega de los títulos como tal del Palacio Nacional. Esta familia, que dice que sus familiares hace más de 100 años doraron estos terrenos, la información que tenemos es que son personas de buen nombre, y con el deseo de que de alguna forma u otra se haga público y de conocimiento al país de que estos terrenos en algún momento fueron de su propiedad. Los vamos a recibir, hemos pedido los espacios para poder conversar con ellos en buena, de la manera más adecuada posible, pero Dios gracias, en pocos días o en pocas semanas, de acuerdo a la información que tenemos, los títulos ya estarán a nombre del pueblo dominicano. Este proceso lo hizo el gobierno actual. Nosotros recibimos una carta de ellos, una parte de ellos vive fuera del país, y han pedido que en el marco de una visita que tendrán en los próximos días, nosotros los recibamos y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y de ser así, ¿cuál sería el paso? Si se puede comprobar los terrenos. ¿Sería el paso? Ya le he dicho que todos los procedimientos se han dado, que no hubo ninguna oposición por parte de nadie, que las certificaciones que tenemos indicaban que estos terrenos, legalmente desde el punto de vista documental, no eran posesión o propiedad de ningún particular. Señores, este Palacio Nacional es del pueblo dominicano, pero tenemos que dar los pasos institucionales correspondientes, y también corresponder de alguna forma en la mejor de las prácticas y conversando con la gente, el trato que cualquier dominicano pueda hacer. Una pregunta, ¿cuánto va del Palacio? ¿Cuál es el precio del Palacio? ¿Usted ha hecho una cotización? Esto del pueblo dominicano. ¿Una casación? ¿Tienen valor monetario? ¿Pero debe tener un valor monetario? ¿Cuándo Trujillo dicen que costó un millón de pesos? Porque no hay que pagarle nada a nadie. Entonces no hay para qué aceptas así. ¿Sería bueno así? ¿Cualquier precio del Palacio? ¿Ve? ¿Ve?